Esta danza se lo dedico con mucho cariño al señor Cornelio Aguirre y familia Chacas Tu anas hermosa es de la tierra, de Gatosparia y de los Guadalajara Allí nacieron los hombres caudillos entre la romba del Euclalipto Debajo de la cordillera blanca Allí nacieron los hombres caudillos entre la romba del Euclalipto Debajo de la cordillera blanca Gallancito, cordillera negra, eres el guardián de mi guarda hermosa Están haciendo mujeres bonitas entre las flores del centenario Con el reflejo de las nevadas Están haciendo mujeres bonitas entre las flores del centenario Con el reflejo de las nevadas Cañancito, cordillera negra Eres guardián de mi guaras hermosas Están haciendo mujeres bonitas entre las flores del centenario Con el reflejo de las nevadas Están haciendo mujeres bonitas entre las flores del centenario Con el reflejo de las nevadas Cañancito, cordillera negra Con el reflejo de las nevadas En homenaje a los guaras Cananca, Azuata, Upearichun, en homenaje de Agusparía Cananca, Ayapanche, Cuchurichun, en homenaje a los Guaraz Cananca, Azuata, Upearichun, en homenaje de Agusparía Cananca, Ayapanche, Cuchurichun, en homenaje a los Guaraz Cananca, Azuata, Upearichun, en homenaje de Agusparía Cananca, Ayapanche, Cuchurichun, en homenaje a los Guaraz Cananca, Ayapanche, Cuchurichun, en homenaje a los Guaraz